Hola a todos. Bueno, pues antes de nada quiero dar las gracias por estar aquí en este vídeo. Lo que hoy comenzamos es una pequeña serie de vídeos cortos para enseñarles un poco cómo trabajamos en la clasificación de los meteoritos, cómo se descubren los secretos de los meteoritos a través del estudio de sus secciones delgadas. Dentro de este mundo de la meteorítica, quizás una de las partes más desconocidas, pero también podemos decir que más interesante o impresionante, visualmente hablando, es el estudio de las secciones delgadas. No a todos los coleccionistas les gusta esto de coleccionar o de preparar secciones delgadas de meteoritos por la sencilla razón de que se suele perder bastante material. La pérdida de material es bastante considerable a la hora de fabricar este tipo de preparaciones. Sin embargo, es necesario hacerlo por una sencilla razón, porque es la manera más rápida y al mismo tiempo que nos garantiza una posible identificación certera de los tipos de meteoritos o incluso descartar muestras negativas que generalmente suelen llegar a nuestras manos para el estudio. En este pequeño vídeo que comenzamos hoy es una pequeña introducción, valga la redundancia, sobre qué es el estudio de los meteoritos en sección delgada. Esto es una labor bastante interesante que realizamos para poder estudiar los meteoritos. Meteoritos y cualquier muestra que llega hasta nuestras manos, nuestros laboratorios, para lo cual nosotros necesitamos cortar y extraer muestras, prepararlas y entonces después sí poder analizarlas. Generalmente no todos los meteoritos suelen ser tan evidentes como este fragmento de Tamdak, por ejemplo, que tenemos en esta diapositiva. Fíjense que este fragmento está por aquí cubierto de una costra de fusión perfectamente conservada. Entonces podemos identificar que sí que efectivamente este tipo de rocas son meteoritos. En ocasiones los meteoritos no son tan evidentes, son rocas que llevan muchos años en el desierto, que han sufrido la erosión de la arena y del viento y que por lo tanto han perdido la costra y se muestran una oxidación y unas características que prácticamente ya podemos decir que son muy similares al resto de rocas del entorno. Para ello, pues nosotros vamos a realizar unos cortes longitudinales, unos cortes delgados de estas rocas para poder extraer láminas de su interior. De manera que lo que vamos a hacer es utilizar posteriormente este sencillo instrumento. Esto es un microscopio polarizador que consta de varias partes, todas muy interesantes y necesarias a la hora de estudiar los meteoritos. En nuestro caso, pues este microscopio está equipado con dos filtros de polarización. Uno de ellos que es el polarizador que se encuentra aquí abajo, su parte de diafragma, la platina donde situamos la muestra, el revólver con sus objetivos y después el segundo filtro polarizador que es el que llamamos analizador que se encuentra aquí dentro. Nuestro dispositivo además está equipado con una fuente de luz incidente para poder estudiar las muestras mediante luz incidente, o sea, poder estudiar la metalografía de las secciones delgadas que vamos a analizar. También podemos utilizar distintas placas que se insertan por esta holgura, placas de yeso, placas de mica, para producir retardos en la longitud de onda y poder perfeccionar más los detalles de las secciones delgadas, poder percibir mejor los componentes minerales. Finalmente tenemos la parte binocular y además como agregado pues un tercer puerto, un tercer ojo podemos decir que está indicado para calzar una cámara Canon y poder registrar una Canon o cualquier otra cámara digital y poder registrar lo que estamos observando directamente a través de este dispositivo. Bueno, pues estos equipos son bastante compactos, bastante interesantes y nos garantizan, nos permiten, siempre que las secciones delgadas sean del grosor adecuado, nos permiten poder estudiar en profundidad estos meteoritos. Para ello lo que utilizamos son secciones delgadas. Fíjense, una sección delgada es una sección de apenas 30 micras de espesor, preparada sobre un portaobjetos de cristal, pulida, de manera que vamos a poder analizarla en el microscopio que acabamos de describir, al menos de dos maneras diferentes. Por un lado, desactivando uno de los polarizadores para poder tener una visión de luz polarizada plana, que sería, por ejemplo, esta mitad superior derecha de la fotografía, o con ambos polarizadores para poder cruzar los nícoles y observar una visión más parecida a esta de la parte inferior izquierda, que sería una, bueno, pues en este caso la sección podemos decir que está con luz polarizada, nícoles cruzados. Esto es muy interesante por cuanto que con esta técnica podemos describir los minerales y por el color de interferencia y otras características ópticas que despliegan, podemos inferir qué tipo de minerales son, cuál es su composición primaria, podemos inferir las fases, podemos incluso también describir los grados de choque y el grado de weathering de los meteoritos. Es una técnica muy interesante, bueno, porque nos va a permitir poder estudiar los meteoritos en sección delgada. De forma que, bueno, pues podemos obtener información muy detallada de algunos meteoritos, como por ejemplo, pues esta placa, esta sección, bueno, pues del meteorito Mederdra, que es una rumurutita de tipo R45 que tuvimos ocasión de clasificar en el año 2020 y, bueno, pues en cuya sección delgada, pues podemos percibir esta belleza. Aquí vemos parte de un cóndrulo parcialmente deformado. También vemos otra parte, bueno, pues un clasto bastante recristalizado de granos minerales, principalmente olivino y, bueno, pues componentes de piroxeno quizás por acá, algo por aquí, en fin. Y podemos también observar, fíjense por ejemplo este gran clasto que tenemos aquí, que es un fragmento al igual que este de acá abajo, alguno otro por aquí, estos de aquí, en fin, son fragmentos de cóndrulos rotos. Aquí vemos un cóndrulo perfecto. Pueden percibir, pues que es un cóndrulo barrado, es su composición mayoritaria, sol y vino. Bueno, pues este tipo de placas nos describen los meteoritos en la sección delgada. Podemos inferir el tipo de meteorito que es y luego también, pues podemos avanzar un estudio más que es la metalografía. En este caso utilizamos la luz incidente para poder obtener, bueno, pues imágenes como esta sobre la sección pulida. Pues podemos observar cómo esta enorme beta de metal ha sufrido. En este caso es una sección muy interesante porque hay una falla aquí y otra falla aquí, donde podemos ver el desplazamiento, el salto que producen, que sufre esta vena metálica, ¿no? Esto es algo bastante inusual, pero es interesante. Pues, por lo tanto, de esta manera vamos a poder inferir también la cristalografía de cada meteorito. Por tanto, bueno, pues les invito a continuar viendo los próximos vídeos que iré subiendo. Ya les adelanto que, bueno, pues en el repositorio hay más de 500 secciones delgadas. Voy a intentar seleccionar las más interesantes y poder mostrarles las características petrográficas e incluso en algunos casos metalográficas, pues de algunos meteoritos que tenemos en la colección y que son realmente interesantes. Esperando de corazón, pues, que esta serie de vídeos cortos sean de su interés. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos por estar ahí. Un saludo.